se puede vivir del stock market se puede vivir del day trade específicamente se vive de la bolsa de valores en el vídeo que van a ver a continuación le hago una entrevista a seis amigos míos seis amigos de mucha confianza que doy fe de que cada una de las cosas que dicen en este en esta entrevista es cosas que he visto no no les dije a ninguno que me mandaran fotos ni nada de ver de cuánto tienen no porque eso es algo muy personal y a ninguno le pregunté el nombre porque estamos hablando de dinero y no queremos mayormente cuando usted está en el stock market a ti no te gusta como que hablar de lo que tú tienes de lo que tú haces y por eso es que yo respetando la privacidad de cada uno simplemente lo hice con una llamada yo podía haber entrevistado le podía haber hecho la entrevista con vídeos pero preferí mejor hacerlo con una llamada para que solamente me vieran a mí y escucharán el testimonio de cada uno con cuánto comenzaron cuánto tiempo tienen en el stock market que hacen cómo cómo se manejan cómo manejan su presupuesto y siento que es un vídeo muy importante muy interesante para informar y a la misma vez motivar a muchos de nosotros que estamos pensando entrar no sabemos cómo es esto así que siento que este vídeo es muy interesante sin más preámbulos comencemos cuánto tiempo tú tiene en en la bolsa de valores desde el 2017 2017 tres años se puede decir entonces tres años y activo todos los días de lunes a viernes tú lo hace de lunes a viernes y este tu única entrada o tú tienes otra entrada o sea no yo lo yo lo empecé como como un trabajo extra o sea como una un ingreso extra hoy por hoy sigue siendo otro de mis ingresos extra pero no necesariamente es mi único ingreso no sea tengo lo que es el day trading que lo tengo como un trabajo que lo que lo hago todos los días y después tengo el tema de las acciones es un ingreso pasivo y después tengo una empresa con mi señora pero y qué porcentaje de tu ingreso así que tú me puedas dar una idea que qué porcentaje es del de la bolsa de valores que tú puedes decir bueno mira por ejemplo exacto y ya es más del 50 por ciento más de 50 por ciento entonces si se puede vivir de del day trading si tú te dedicas a eso y si totalmente a ver marciano principalmente pensando un poco en los ingresos que son promedio en latinoamérica o sea como yo te decía no sólo hago un promedio promedio mensual y yo saco un excelente sueldo que que la verdad que de otra manera me costaría muchísimo hacerlo trabajo y lo más importante todo es el tiempo o sea la cantidad de tiempo que yo tengo para hacer esto que con muy poco tiempo puedo sacarme un sueldo excelente y trabajando una hora y media por día tú trabajas una hora y media al día solamente una hora y media al día en el stand market y bueno ya pregunto un poquito más personales con cuánto tú comenzaste tú comenzaste qué nivel tú crees que debería de tener una persona para ya vivir de esto y para vivir de esto o sea yo empecé con seis mil dólares fue mi lo que yo abrí mi cuenta la primera cuenta la abrí con seis mil dólares y después tengo gastos que son de la plataforma que en realidad la tuve que comprar me salió mil dólares 999 en su momento después tengo gastos de datos que tengo 40 dólares por mes del internet datos de datos de no datos de en tiempo real de del mercado que yo estoy operando así eso se tiene eso se tiene que pagar y después tengo las comisiones no es cierto del que me cobra el broker por cada entrada y salida este bueno pero eso ya te lo cuando te hacen la liquidación te lo te lo debita te dicen bueno esto es lo que te quedó de de ganancia neta no cierto sí y como como que bueno está de qué número estamos hablando no no de lo tuyo personal pero dame un número como que tú diga bueno mira con con 20 mil dólares moviéndote bien o 30 mil dólares ya tú puedes vivir del stock market sin miedo personal pero eso digo dame dame ideas dame ideas tú sabes a ver yo tengo yo tengo un un promedio que intento sacar semanalmente que es más o menos lo que yo digo yo necesito este dinero como sema por semana para poder vivir el promedio que yo estoy sacando semanalmente es por arriba de mil dólares ok se estoy sacando aproximadamente pero cuál es la inversión yo y yo tengo en mi cuenta siempre en realidad es más o menos lo que empecé tengo un poco más que eso pero siempre intento tener el mismo promedio no no o sea siempre intento tener la misma cantidad de cuenta todos los viernes intento hago un retiro del excedente y siempre tengo el mismo dinero principalmente para no apalancarme de más o sea para no tener la posibilidad de meter más contratos o apalancarme más y siempre saber de que ese es el dinero que yo cuento para trabajar o sea el excedente lo saco y siempre me quedo con la misma cantidad de cuenta bueno para trabajar con varios contratos de garantía que es lo que me exige el mercado futuros y me da la posibilidad de después este el dinero que tengo para arriesgar lo que siempre les recomiendo a todo el mundo es que se fijen las garantías que necesita cada contrato y después la cantidad de stop que uno está permitido perder por dios por semana bueno bueno entonces dijiste como mil dólares semanales y si más o menos se tiene que sacar de ganancia bueno pues gracias gracias en verdad entre 200 200 y 300 dólares diarios 200 dólares diarios para mí es un es un buen número de líquido no cierto si entre 200 y 300 dólares por día no está nada mal para trabajar una hora y media no no es mal no es mal bueno gracias papá muchísimas gracias bueno dale marcelo ahí no estamos viendo en el live stream dale genial abrazo desde qué año tú estás en la bolsa de valores bueno yo tengo aproximadamente cuatro años en la bolsa de valores y que que fue lo que te que y ahora mismo es tu ingreso 100% o tú tienes otros ingresos es mi ingreso 100% o sea tú no haces más nada solamente el stock market y que tú vas que tantas horas tú le dedicas al día a la bolsa de valores mínimo le dedico dos horas a cinco horas y lo que yo me proyecto cada cada día es sacar por lo menos un 2% de mi inversión de mi portafolio bueno diario te diría que un mínimo serían algunos 400 en un lugar y máximo yo le he logrado hasta un 15% que un 15% me daría alrededor de unos 8 mil dólares el diablo y cómo tú entraste a la bolsa de valores cuando empecé fue un amigo mío porque primeramente yo lo que hacía era no sé si tú sabes esta aplicación es que tú deposita el dinero y ellos mismos como que invierten el dinero por ti no recuerdo el nombre ahora mismo eso era lo que yo hacía sí entonces luego tenía inquietud o sea donde se vino el dinero y eso y investigando y investigando yo lo invirtiaba en el stock del gobierno y eso y me puse a investigar durante 8 meses en plena investigación ¿y en qué tú trabajabas antes? si es muy privada la pregunta tú me puedes decir pero tú sabes cocinero cocinero wow pero y como otra pregunta ¿cuál fue la inversión inicial que tú hiciste? ¿con cuánto dinero tú comenzaste? bueno la inversión inicial fue creo que fue dos mil dólares de dos mil dólares sí cuando vi que me gané los primeros cien dos dólares ese fue el empujo de aquí tú dijiste cuando o sea cuando tú viste que tenía dos mil dólares esos dos mil dólares se multiplicaron por un 2% será ver a cien dólares tú dijiste esto es sí este es mi vida tú dijiste claro entonces poco a poco fui como alejándome del trabajo y trabajaba dos días tres días ya no dejaba completamente para completar entonces lo que es la in contact pero entonces ¿cómo tú hacías? tú ibas como que tú seguiste trabajando pero ibas metiéndole más dinero a la bolsa exactamente con el mismo dinero que conseguía también llegué a tomar varios préstamos oye y era un banco decir que tú vas a tomar un préstamo y para invertirlo ahí y tú le dijiste al banco que tú querías un préstamo para la bolsa de valores no 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 marico y de cuánto no me preguntaron de qué es el negocio porque yo tenía mi crédito bien y eso no me hicieron esa pregunta y de cuánto fue el préstamo de 10 mil dólares ay loco tú lo pagué no yo sí pero te dieron esos 10 mil de una vez liquidation ahí mismo pan toma 10 mil dólares me lo depositaban al otro día estamos los cuartos ahí dió el meu fund para adentro y ahí ese fue el empuje entonces cada vez también que me llegaba el incontax se iban una parte para allá resolvía con todo el trato de boloneta y eso mierda tu historia de la bueno tú me la habías dicho antes y por eso también quería yo compartirla porque eso eso a mí me me dejó loco entonces ahora actualmente tú sacas dijiste de 400 a 500 dólares al día si y de cuánto si tú no tienes que dar el número que tú tienes ahora mismo en tu cuenta sino da un promedio o yo te voy diciendo y tú me dices tú tienes de 20 mil a 30 mil de 30 mil a 40 mil dame un promedio así solamente para dar una idea a la audiencia tú quieres saber el tamaño de mi portafolio o cuánto yo tengo totalmente invertido ahora mismo cualquiera de las dos que tú puedas responder yo te voy a decir un estimado de entre 80 y 100 entre 80 y 100 mil dólares de eso tú sacas 400 dólares diario que tú lo vas multiplicando si entonces lo que hago para subsistirme lo que es la renta, comida, etc yo el presupuesto mío mensual es de algunos 1200 entonces eso es lo que yo saco y la carta que me sobra una vez eso es lo que yo saco mensualmente ah, tú tienes como un presupuesto de lo que tú vas a gastar en el mes exactamente, exactamente, yo tengo un presupuesto y lo otro tú lo reinvierte exactamente y en los ahorros, ¿tú no tienes ahorros? sí, tengo claro que tengo mis ahorros pero ¿un ahorro de emergencia o tú tienes como un ahorro? no, un ahorro provisional en dado caso me quedé estancado porque alguna vez tú compras un stock y te puede estancar por un mes o lo que sea sí, sí, se puede caer el precio del stock exactamente, entonces tú sabes que el que vende, el que pierde sí, el que se desespera y el que vende, el que pierde exactamente, la desesperación es parte del fracaso ¿qué recomendación tú le darías a los jóvenes que están comenzando ahora interesándose en esto del stock market? tú que viene de puro, de un puro riesgo de puro riesgo, el que no sea real ya no gana mi recomendación es que primero que se eduquen bien que es un stock, cómo empezar, etcétera, etcétera que no invente porque como puede ganar muchísimo dinero puede quedarte en cero ¿cuánto tiempo tú tienes en el stock market? bueno, yo estudiando y conociendo sobre el stock market tengo desde enero más o menos ¿y cuándo tú entraste? cuando entré ya a entrar, digamos, empezar a poner dinero y ya fue a partir de marzo con la pandemia con lo de la pandemia, pues me imagino que se paran los trabajos, ¿verdad? exactamente tú eres uno, aunque bueno, todo lo que estamos llamando no se está diciendo nombre ni nada pero él es uno de los que está aquí en República Dominicana ¿tú vives ahora del stock market? ¿o tú qué estás? al 100% ¿al 100% del stock market? ¿desde marzo? desde marzo no, digamos desde... no, pero yo digo que tú entraste en marzo pero ya en mayo ya tú comenzaste a vivir del stock market coño, el tuyo te interesante 100% ¿y qué tú hacías antes? solo por curiosidad arquitecto, yo soy arquitecto entonces tú le dijiste a la arquitectura jódete lo que pasa es que con esto de la pandemia tú sabes, los trabajos se pararon o sea, ya no había trabajo y ya había que seguir buscando cómo no iba a seguir para adelante ok ah, pero no fue tanto porque tú estabas haciendo... ¿tú crees que fue porque tú estabas haciendo más dinero en el stock market o porque el stock market te está dando más... muchísimo más muchísimo más dinero para el stock market y aparte que me gusta porque hay que... tú haces realmente para que te vaya bien tienes que gustarte claro tienes que... que de verdad, o sea, ponerte porque es como... mira... como un trabajo serio o algo de verdad que no es un relajo ok tú vives del stock market ahora del... del Binance no sé aquí las otras personas que yo he entrevistado me dicen que ellos solamente le dan dos horas uno dijo dos horas otro le dice cinco horas me imagino que tú le das 24 horas ¿verdad? no yo le... yo empiezo ocho y media de la mañana yo me levanto a las ocho prendo la computadora ocho y media me pongo a analizar todo mi... mi día aparte de que yo yo lo he analizado generalmente el día anterior también lo que voy a hacer el otro día me pongo a ver las noticias que tengo nuevo en el stock market y luego ya para... exceptuando días como hoy que fueron muy movidos sobre todo las acciones que yo traigo y mañana que hay un evento de Apple por cierto que por lo mismo voy a tener un día bastante digamos más agenteado dentro del stock market pero por lo general yo trabajo de ocho y media a diez dos horas también dos horas o hora y media hora y media tú le das y... hora y media más o menos ¿cómo tú sacas tus ganancias? algo semanal mensual o diario como que ¿qué meta tú te pones para decir yo cada semana todos los viernes debo de sacar dos mil dólares de la semana completa? como que ¿qué parámetros usas tú? lo que pasa es lo que precisamente yo no entro al stock market queriendo un montón específico o buscando algo en específico yo simplemente me llevo de lo que yo he aprendido y siempre como el mismo sistema no cambiarlo si un día me dio por ejemplo un 2% un 1% un 5% otro día me dio un 10 un 15 un 20 lo que sea que me dé yo me con eso yo estoy feliz un 5% tú dices de tu ganancia de tu de tu inversión de mi capital invertido de tu capital ¿cómo tú lo tienes? tú tienes por ejemplo una cantidad digamos tú tienes 10 mil dólares ¿tú sacas de ahí o lo que tú ganas tú lo vas reinvirtiendo? explícame un poco exacto yo tengo un salario un salario ¿de cuánto? si se puede saber depende por ejemplo yo tengo un salario de 5 mil dólares ¿al mes? sí el fuerte o sea tú sacas más menos ¿verdad? no o sea ese es mi salario que yo me puse mensual para yo sacarlo mensual 5 mil dólares pero mis ganancias son mucho más grandes de ahí porque yo lo que hago es que reinvierto lo otro que me gano claro o sea tú sacas el presupuesto de lo que tú vas a gastar en el mes eso son 5 mil dólares para pagar la renta para pagar vaina para la mujer y la vaina pero tú dices el resto tú lo reinviertes entonces todo sí todo todo mi capital está ahí junto con las ganancias ok pero entonces para darme un un estimado mensual o semanal ¿tú me podrías dar? bueno depende pero a veces yo ganado 40 50 60 depende el diablo mira y y cuánto de cuánto tu capital si se puede decir un promedio alguna idea algo cerca algo lejano bueno yo empecé yo empecé con un capital de 4 mil dólares tú empecé con 4 mil dólares hace 4 meses atrás diga hace 6 meses 6 meses entonces pero durante ese primer mes yo le metí de 4 por ejemplo yo lo llevé a si no me equivoco porque lo llevé como a 8 o a 7 y pico entonces le invertí más dinero ya después yo le invertí le invertí 6 mil después le invertí 8 mil más o sea a medida que fue creciendo tú le ibas metiendo aparte porque porque estaba viendo que me estaba funcionando si entonces el final o sea mi capital inicial con todo fueron son 38 mil dólares lo que tú has metido tú has metido en todo 38 mil dólares que tú lo puedes ver en la aplicación ok y ya de ahí wow y ahora mismo o sea ya mi cuenta tiene más cifras de ahí no yo me imagino mira cuál es tu consejo que tú le quieres dar a la gente nueva que está comenzando a aprender de todo esto del stock market cuál sería una recomendación que si lo van a hacer se preparen y lean estudien busquen información porque si no así mismo como tú puedes ganar mucho dinero lo puedes perder todo en un solo día en un solo día bueno literalmente en un solo día lo puedes perder todo bueno viejo gracias gracias de verdad y tenemos que hacer más videos contigo porque tu caso es muy interesante desde qué tiempo tú estás en el stock market ya tengo como más o menos siete años siete años y bueno no sé si tú te vas a recordar pero con cuánto tú comenzaste tu inversión inicial de cuánto fue bueno tú sabes que uno primero empieza atentando así como un chin yo dije déjame yo depositar 50 dólares esta cuenta a ver cómo que esto funciona sí mi hermano y lo perdí en media hora pero eso hace siete años atrás ¿verdad? sí pero vean acá hace siete años no existían los de las aplicaciones ¿cómo era que tú lo hacías? yo compraba directo en el banco tú lo hacías por medio al banco el stock market es 100% de tu entrada 25% 30% ¿qué porcentaje de tu dinero es de la bolsa de valores? bueno diría un 50% un 50% actualmente sí tú sabes que yo tengo más negocios mi tienda el supermercado tú sabes sí y entonces ¿qué tanto tú sacas mensual o semanal o diario del stock market? ¿o qué tanto tú buscas sacar? bueno en realidad yo no busco un número en específico tú sabes cómo es todo el stock market que uno hace un estimado de lo que va a pasar no que es algo stock pero para dame un número al mes ¿cuánto tú crees que tú sacas? bueno te diría de 15 a vamos a poner de 15 a 25 bueno yo creo que tú me mostraste el mes de agosto ¿verdad? ¿cuánto fue que tú hiciste en el mes de agosto? en total en las dos cuentas hice 20 y pico 23 22 y pico algo así mira y ajá y el capital ¿de cuánto estaríamos hablando? no me tienes que decir el número exacto que tú tienes sino como de cuánto es la inversión que tú tienes porque tú me dijiste que tú iniciaste pero hace 7 años atrás con 50 dólares pero actualmente ¿cuál es el capital invertido que tú tienes? bueno más de 100 mil dólares ¿y tú crees que se puede vivir bueno sacando 20 mil dólares en un mes es media estúpida la pregunta claro que se puede vivir se puede vivir del stock market pero eso es lo mismo como yo preguntaste a ti Marciano ¿se puede vivir de YouTube? tú me dices sí porque tú estás viviendo de eso pero quizás tú se lo preguntes a otra persona y te vas a decir no porque yo lo hice y no me funcionó ¿tú me entiendes? es dependiendo de la disciplina que tú tengas uno puede vivir de esto dependiendo de la disciplina que tú tengas ¿tú me entiendes? tú hablas de la disciplina en lo que es el trabajo o la disciplina en lo que es los gastos tuyos bueno la disciplina en lo que es el trabajo de las inversiones de ser contante de no desesperarse de que si perdiste no te rinda ¿tú me entiendes? sí y una pregunta ¿qué tanta hora tú le dedicas a la bolsa? ¿al día? no más de no más de tres horas al día todo el mundo es el promedio tres horas diarias y bueno me imagino que el otro resto de tu tiempo tú lo inviertes en los otros negocios en los otros negocios ¿cuál sería tu recomendación que tú le darías a alguien nuevo que quiera comenzar a vivir en el stock market? bueno que el consejo que yo le daría es que no invierta dinero que vaya como a utilizar sino que el dinero que invierta sea como un dinero que lo tenga extra y que diga bueno déjame yo invertirlo y usarlo como si eso fuera mi ahorro porque igualmente nosotros abrimos una cuenta de ahorro y metemos un dinero y lo dejamos ahí sin tocarlo por mucho tiempo entonces hacerse de cuenta que eso está ahí como cuando lo tienen en el banco y que no se meta en la cabeza que con 100 dólares se va a hacer millonario en un mes porque eso es bueno no es imposible pero está difícil entonces a veces la desesperación de querer ganar 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 es lo que lleva a la persona a la derrota y a que se rindan tú me entiendes tú te consideras un inversionista o un day trader ya para tener última pregunta yo creo que como te digo es una pregunta tricky porque tú sabes que tú sabes como que yo no que yo no me enamoro de las acciones que es lo mismo que yo te digo yo no me enamoro pero yo voy con acciones a largo plazo pero yo diría que yo soy un day trader porque yo hago demasiado trading un día tú sabes dime cuéntame papá cuánto tiempo tú tienes en el stock market bueno yo en el stock market en realidad me metí en el 2017 tres años sí pero por una cuanta cosa yo me tuve que salir y enfocarme en una casa que había comprado vea que cuando tú te sales del stock market porque yo yo también tuve eso yo me salí tú perdiste dinero ¿verdad? no no en ese tiempo no me estaba yendo súper bien estaba haciendo day trading con opciones en en till con swing en ese tiempo ajá entonces ese dinero lo tuve que sacar y lo tuve que poner de down payment para una casa que compré que yo te hice la historia no sé si en otro video tú quieres que la cuentes sí yo quiero irme a fondo con varios con varias historias bien de esas pero entonces tú te metiste en el 2017 te saliste te estaba viendo bien te saliste y cuando regresaste bueno yo regresé en el medio de esta crisis más o menos en a finales de febrero este año pude volver sí en este mismo año también vendí la casa y con cuánto tú comenzaste me imagino que con la venta de la casa tú dijiste vamos a meterlo aquí no yo comencé en realidad con poco oye yo comencé como con 100 dólares y después fui tomando confianza estaba viendo los resultados de Chicotec y además que ya yo tenía un poco de experiencia y comencé con 100 y después le fui metiendo 1000 2000 10.000 y ahora mismo tengo 25.000 como tu capital y la pregunta bueno la pregunta que le estoy haciendo a todos es qué tan cuál es el parámetro o qué tanto tú esperas hacer diariamente si lo hace mensualmente o semanalmente que tú buscas sacar del stock market tú vives del stock market al 100% o tú tienes otras actividades no yo tengo varias actividades diferentes yo hago dinero de mucha manera no solamente del stock market y el stock market así un número que tú me des qué porcentaje viene de lo que tú vives qué porcentaje tú produces del stock market se puede decir que un 30% ok un 30 y cuánto tú dirías que tú sacas mensualmente o semanalmente para darme un número así bueno de la forma que lo estamos haciendo ahora mismo tú sabes por el grupo siempre ganamos siempre perdemos como siempre la ganancia tiene que ser más grande que la pérdida más o menos ahora mismo todos los meses estamos en positivo como mil dólares mil dólares al mes tú crees que se puede vivir tú que bueno tu ingreso solamente un 30% del stock market pero tú crees que si se puede vivir del stock market o no se puede vivir del stock market claro 100% claro que sí como dije yo comencé con 100 dólares y ahora mismo estamos invirtiendo hasta 15 mil en una sola acción si estamos bien seguros que la acción va a subir para arriba así que mientras más grande es el capital más grande son las ganancias no es lo mismo el 10% de mil dólares que el 10% de 100 dólares ¿cuál sería tu recomendación a los nuevos a los que tengan interesado en comenzar con esto del stock market ¿qué tú les recomendarías? bueno que empiecen desde hoy ahora mismo ese mejor momento para invertir siempre pensando en el presente nunca piensen en el mañana para invertir en esto de la bolsa de valores tú quieres decir que nunca no que no piensen en el mañana sino que no se pongan a esperar ah yo voy a esperar un ratito más exacto ellos saben muy bien si ellos tienen tenis Nike tenis Jordan si una vez comiencen a invertir en esas acciones no simplemente compren sus productos sino que también compren las acciones ¿cuánto tiempo tú le dedicas al stock market diario? últimamente las mejores horas siempre son cuando 30 minutos después de que abra y 30 minutos antes de que cierre esas son las mejores horas o sea dos horas tú entras como a las 10 de la mañana yo entro a las 9 y salgo más o menos a las 11 y después tú entras otra vez en la tarde algunas veces yo entro antes de que el mercado cierre siempre me gusta comprar algunas acciones si están buenas y no las tengo por ejemplo de Apple o alguna farmacéutica dos horas después de que abra y dos horas antes de que cierre esas son las horas recomendables para invertir como pueden ver cinco de mis muy buenos amigos gente de confianza que sé que no me están mintiendo y como les dije este video es más para motivarlos a que ingresen esto ha sido todo por este video si les gustó como siempre una minita arriba Marciano Blog cierra sección